Luis Rosales es analista político y Luis Rosales es muchas otras cosas, por lo pronto Luis es un orgulloso mendocino y en su Instagram lo dice claramente, orgulloso de ser mendocino. Es periodista y también político argentino y acá, Ale, antes de seguir con la presentación de Luis, que no me voy a extender pero hay algunas cuestiones que quiero continuar presentando, vos Ale tenés que darnos alguna otra información en esta línea de que es político argentino? Muy cortito, porque a Luis todo el mundo obviamente lo tiene presente por haber sido candidato a vicepresidente en 2019, pero Luis fue diputado provincial en Mendoza a los 23 años y si eso no es un récord en la historia argentina le debe pasar raspando, todos sabemos que no se puede ser diputado nacional antes de los 25, pero escuchar esto me mandó a leer la constitución de Mendoza que permite serlo desde la mayoría de edad. Me pareció un dato muy particular, también fue secretario de turismo en Mendoza, después fue candidato a gobernador, es decir, tiene una dilatada trayectoria política. Mendoza siempre dando buenos ejemplos. Bueno, continúo con algunos datos digamos profesionales de Luis, que es licenciado en administración, profesor en comunicación política en la universidad y tiene varias maestrías, de las cuales solo voy a destacar una en relaciones internacionales porque es justamente, que yo podría seguir presentando a Luis, pero justamente lo invitamos hoy porque nos interesa su perspectiva sobre el panorama internacional y específicamente sobre la guerra de Rusia en Ucrania. Y sería útil que pudieras compartir Luis con la audiencia los antecedentes de esta guerra, por qué Rusia atacó e invadió a Ucrania, cuáles son los motivos y el origen del conflicto. Bueno, hay que irse muy atrás para poder encontrar alguna razonabilidad en lo que pasó. Son prácticamente la pelea entre dos hermanas, entre dos hermanas. Es más, la existencia misma de Rusia se origina en Kiev, en la Rus de Kiev. Los territorios que ahora son Rusia eran regiones enormes siempre, siempre todo muy enorme ahí en esa zona, pobladas por tribus eslavas que paradójicamente, aunque parezca una contradicción, fueron civilizadas por vikingos. Se entraban por los ríos, desde los mares del norte, y los ordenaron, los organizaron y les dieron gobierno. Las primeras dinastías rusas eran de origen vikingo. Y la primera organización de toda esta zona tuvo que ver alrededor de Kiev, se llamaba la Rus de Kiev. Luego, para sintetizar y acortar la historia, vino una invasión de los mogoles, como era habitual en esa época, el mongol o los mongoles, a partir del Gengis Khan, con el dominio del caballo, conquistó todo el mundo conocido, todo el mundo al que pudo, ¿no? Conquistó la China imperial, la India, Persia, Rusia, casi casi llega a Austria en algún momento, estaban ahí por atacar Viena, los mongoles, y los rusos, bueno, fueron invadidos, y la restauración rusa se hace desde Moscú, y ahí entonces comienza la primacía de la Rus de Moscovia. Entonces, la Rusia de Kiev cede protagonismo a la Rusia de Moscovia en aquel lugar, pero es como una parte identitaria de lo mismo, ambas partes. Ahora, esto si bien es así, son ortodoxos, cristianos ortodoxos, ambos pueblos, hablan idiomas muy parecidos, el ruso y el ucraniano son muy parecidos, son étnicamente parecidos, es decir, hay infinidad de similitudes. En algunos momentos, la zona que actualmente es Ucrania, tuvo cierta autonomía respecto de Moscú, y a veces conglomeró con Lituania y Polonia alguna entidad, otras veces fue país independiente, fue una región autónoma, pero bueno, tras el colapso, durante la Unión Soviética, el Kremlin decidió darle autonomía de República Socialista Soviética a Ucrania, y terminada la Unión Soviética, toman la decisión, junto con Rusia y Bielorrusia, de optar por la independencia, irse de la Unión Soviética y ser entidades diferentes a la propia Rusia y al propio... Entonces ahí uno tendría que decir, bueno, de acuerdo a la ley internacional, a las prácticas y costumbres, un país que decide ser independiente, y del año 91 es independiente, no tiene por qué ser tutelado por otro. Y Ucrania fue, con idas y venidas, desarrollando una vida particular desde el 91, 1991 hasta la fecha, tuvo un acto muy importante Ucrania de renuncia a su arsenal nuclear, Ucrania era una... tenía casi un tercio de las bombas atómicas de la capacidad nuclear de la Unión Soviética, y la renunció a cambio de que Rusia y que el resto de la comunidad internacional respetara su independencia y su autonomía, y esto lo hicieron, si no sería otro cantar ahora si tuviera arsenal nuclear Ucrania, y eso merece ser respetado. Bueno, Rusia siente, la Rusia de Putin ya lo hizo en otras partes antes, con otros vecinos y ahora con más fuerza aquí en Ucrania, siente que tiene cierto nivel de tutelaje por sobre la vida ucraniana, y que hay cosas que hacen o que puedan decidir los ucranianos que son intolerables para ellos, como, entre otras cosas, integrarse netamente a la Europa Occidental. Algo que los ucranianos, en su mayoría, cada vez que lo tuvieron que manifestar, lo manifestaron. Así que el deseo, no 100% unánime del pueblo ucraniano, pero sí en un porcentaje mayoritario, ser parte de Europa y desapegarse un poco de Rusia. Esta es la principal, yo te diría, causa que provocó la... que yo llamo, según las otras versiones o la otra campana no, invasión de Rusia a Ucrania. Una pregunta, Luis, ¿cómo ves en todo esto el rol que está jugando la OTAN? Hace algo más de un mes hubo una reunión importante en Madrid, donde incluso Zelensky estuvo presente virtualmente. ¿Cómo pensás que va a seguir hacia el futuro esta posición hasta ahora prudente de la OTAN? Bueno, a ver, hay cierta lógica en la actitud de los Estados Unidos y de los otros miembros de la OTAN de su comportamiento respecto de Rusia tras la caída del Muro de Berlín. El Muro de Berlín cayó de un lado hacia otro, eso es indiscutible. La Rusia soviética implotó. El comunismo soviético probó ser una forma no eficiente de organización, distribución. Eso no pudo con la guerra, con la competencia, que era la guerra fría, por una competencia, por suerte, no fue guerra caliente. Si hubiera sido guerra caliente, era tan caliente que se derretía todo, porque a partir del armamento nuclear, las guerras de verdad, las grandes, pueden ser la última. La guerra grande puede ser la última. La última de toda la especie, me refiero. Y no porque hayamos aprendido y no tengamos más guerra, sino porque no exista más la especie. Es el gran temor. Ahora, es razonable para algunos que el comportamiento de las potencias que ganaron esa pulseada sea avanzar lo máximo posible en detrimento de la otra. Y además estaba la voluntad de todas las naciones, de la Cortina de Hierro y muchas exrepúblicas soviéticas, de integrarse rápidamente a la Europa Occidental. Las Bálticas y todo lo que fue Alemania con su integración, Rumania, Bulgaria, Polonia, Hungría, la República Checa, Eslovaquia, todo lo que fue la ex Yugoslavia, etcétera, etcétera. Ahora, algunos dicen que se actuó con algún grado de irresponsabilidad, aceleración y temeridad al provocar y provocar y provocar al oso ruso. El oso ruso es un ente a tener en cuenta. La rusitud, la permanente necesidad de ese pueblo muy sufrido de ser protagonista y respetado en el concierto internacional. Algunos observadores dicen que se actuó con mucha temeridad, exageradamente, se lo provocó mucho, y el oso ruso, en cuanto pudo, sobre todo después de haber sido, de estar jineteado, por decirlo con la forma, por Putin, que lo lleva a otro lado, cuando se despertó dio el zarpazo. Es un oso que siempre, que se despierta, da el zarpazo. Esa es una constante en la historia de las relaciones internacionales en ese régimen. ¿Cuál es tu opinión sobre Zelensky? Y además, un dato aparte, ¿pudiste ver o viste la serie El Servidor del Pueblo, donde el mismísimo Zelensky es el protagonista? Según muchos dicen, esa serie fue lo que llevó al pueblo ucraniano a votarlo masivamente como lo hizo y convertirlo en presidente. Bueno, así es. Es tal cual lo que vos decís, mirá. Y ahí se abren, como siempre, las dos visiones posibles, las dos campanas. Algunos te dicen que es toda una construcción, las teorías conspirativas, pero no que Estados Unidos vio que Ucrania siempre se debatía, a partir de ser república independiente y tener elecciones libres, entre elegir a rusófilos, generalmente miembros de lo que ellos llaman las oligarquías, los oligarcas, súper ricos, ¿no? Que eran rusófilos pro-Kremlin o eurófilos, europeófilos, europeístas. Siempre en esas dos funciones, Ucrania. Y entonces te dicen los que sostienen teorías conspirativas que Zelensky es una construcción casi perfecta del marketing político americano. Es decir, se creó una serie que se hizo la más popular en rating de toda Ucrania, que hablaba de un ciudadano común que contra el mundo de la corrupción política se enfrentaba y triunfaba siendo casi maestro o profesor. Y los ucranianos felices con esa serie, y se la creyeron. Después Zelensky se presentó a presidente y ganó las elecciones. Es impresionante, es decir, es una historia casi de pizarrón, casi de pizarrón. Y eso motiva que muchos dicen es un blef, una construcción. Ahora, ha resultado bastante bueno el prototipo, porque está comandando, enfrentando una crisis impresionante, dificilísima, de pronóstico muy sombrío, y la está enfrentando con bastante habilidad. Se ve que había un político detrás del actor. Ahora, sus condiciones de actor no se pueden disimular. Y eso, a veces, tiene una enorme ventaja, porque es un gran comunicador, pero también puede llevar a la idea de que es toda una construcción comunicativa con poca sustancia. Ahora, es una paradoja impresionante, que frente tal vez al hombre más preparado para ejercer un cargo con mucho poder en la Tierra, que es Putin, porque es como la exégesis, la exaltación del jerarca político-militar con sus orígenes en el espionaje, en la inteligencia, se le enfrenta y lo pulsea, porque lo está pulseando, un actor. Es decir, es un actor que hace 5 años, 10 años, ni pensaba estar en él. No se me ocurre. Tal vez él lo soñaba, pero digo, es impresionante eso. Algo parecido al contraste que se daba hace unas semanas, cuando Finlandia y Suecia querían entrar o quieren entrar a la OTAN, y nuevamente unas señoras, son dos señoras, una de ellas es una chica de 36 años que le gusta alguna fiesta, por lo que vimos después, y qué sé yo, que ha participado de fiestas, y hay todo un escándalo en Finlandia por eso, se le enfrentan al hombre más preparado para la guerra. Son las delicias de este mundo que nos toca vivir, las paradojas. El emperador, al zar de Rusia, se le enfrenta un maestro. Luis, ante todo, la verdad, te quiero agradecer, porque hemos escuchado en estos meses muchas explicaciones sobre la guerra nuclear, pero tu síntesis histórica inicial, en tan pocas palabras, y tu encuadre, yo creo que es un placer para la audiencia escucharlo, porque le traes una síntesis muy, muy interesante y muy útil. Mi pregunta pasa por lo que es esta realidad tan terrible, porque el mundo está sacudido a raíz de la guerra, lo sabemos todos, por las consecuencias políticas, pero sobre todo por las consecuencias económicas. ¿Cómo ves vos la posibilidad de una salida a corto, mediano plazo de esta guerra que parece de repente eternizarse cuando nadie esperaba que durara tanto? ¿Y qué ves en cuanto a las consecuencias, sobre todo económicas, para el resto del planeta? Bueno, ha tenido un impacto lo que demuestra que en la economía globalizada nada es gratis y nada es confinado, nada está confinado a un rincón del planeta, todo trasciende, ¿no? A ver, las consecuencias económicas las estamos viendo, la directa, es el impacto enorme en el tema de la energía y el impacto enorme en el tema de los alimentos. En el caso de Rusia, gran productor de energía, que no vería afectada su producción por la guerra, pero sí la comercialización de esa enorme producción rusa por los embargos y eso complica al mundo entero en el mercado del gas y del petróleo, estamos viendo día a día, todos los días, con lo que se da en Europa y bueno, con el precio del petróleo, etcétera. Y el otro gran tema es, Ucrania es una, es un, una, un símil de Argentina en cuanto a producción de alimentos. Los ucranianos son 50 millones de personas que se vanaglorian como los argentinos de alimentar a 300 o 400 millones. Tienen el mismo, el mismo, este, la misma, la misma cantileja, no sé si es verdad o mentira eso lo que decimos nosotros, pero suena muy interesante. Un pueblo, una llanura de 40, 50 millones de personas se alimentan a 300 millones o 400 millones. Bueno, eso ha impactado. Los ucranianos, sobre todo trigo, son grandes productores de trigo, ese trigo se exporta a Medio Oriente principalmente y da de comer, es básico en la dieta de cientos de millones de árabes principalmente. Egipcios, Libios, jordanos, comen el trigo, usan el trigo ucraniano para hacer el pan que es base de su alimentación. Gran problema, gran para una región muy convulsionada del mundo. Entonces, por ahí puede venir un problema bastante complejo. Ahora, respecto de la duración de la guerra, son pueblos muy porfiados, es difícil que se rinda, los rusos y los ucranianos. Son, mira, los rusos, además de las enormes proezas históricas de haber detenido y derrotado prácticamente a Napoleón y haber detenido y derrotado a Hitler, la versión francesa y alemana del expansionismo europeo a la máxima expresión, y fueron los rusos los que los atendieron. En los dos casos con el general invierno a su favor, ¿no? Que a los ucranianos no nos amedrentaría el invierno, sería todo lo contrario. Los rusos son duros y los ucranianos son duros. Con esto que está ocurriendo, ¿ves la conformación en un futuro próximo, si no ya, de dos bloques geopolíticos y económicos, por un lado Rusia y China y por otro Estados Unidos y la Unión Europea? Mira, Marta, hay noticias de hoy mismas, hoy estuvo, hoy o ayer, ¿viste? Nunca sabes por las diferencias horarias, son 12 horas con lo que te voy a contar, ahí cerquita de Vladivostok, en el extremo este de Rusia, oriente, ¿no? En el extremo oriente, ahí al norte de China, al norte de Corea del Norte, frente a Japón, en el Pacífico, estuvo Putin supervisando unas maniobras militares en las que participaron los chinos, es complejo eso, porque sería un frente muy complejo, ahí en esas zonas hay unas damas presentes, no voy a decir, no sé en broma, iba a decir otra palabra, en esa zona del planeta no sé en broma, no sé, no, no, porque ahí es complejo, ahí fueron las bombas atómicas, ahí está Corea del Norte y Corea del Sur y la guerra de Corea, China hizo, es decir, todo lo posible para sacarse a los japoneses de encima y los japoneses para derrotar a los chinos, son lugares muy complejos donde cuando pasan cosas, pasan cosas muy bravas, y ahí está Putin supervisando maniobras militares, en conjunto con los chinos, el temblor y la tensión permanente de japoneses, coreanos, taiwaneses y tantos otros. Es complejo que se conforme estos dos ejes que son potencias nucleares, Putin mostró los dientes nucleares varias veces, es decir, le dijo a Europa, ojo, no se hagan lo vivo, que tengo el arsenal más grande nuclear, China tiene el tercero, es complejo, es complejo. Luis, una pregunta volviendo a un foco, yo diría, muy de la guerra en sí, en algún momento te escuché a vos diciendo, por un lado, que había señales de estancamiento y por otro lado, que hacía una contraofensiva ucraniana, ¿es así? Y si es así, ¿por qué no se habla del tema de esta contraofensiva? Bueno, hoy estuve escuchando en Euronews, la televisión europea, un panel que se había hecho para hablar del tema y estaba Timashenko, que es una ex primer ministra de Ucrania, por ahí se acuerdan una que usaba una trenza muy ucraniana siempre, con sus ropas típicas, andaba muy vestida de ucraniana y peinada de ucraniana, ahora también estaba así en este evento y ella decía, ella sostenía muy orgullosa de esto de la contraofensiva contraofensiva ucraniana, lo que pasa es que las dos cosas se están dando al mismo tiempo, según lo que dicen los expertos militares, en la zona sur, que es el puente que consiguió ocupar Putin entre Crimea y las provincias víscolas o separatistas del este de Ucrania, hay una zona sur que es mucho más ucraniana, menos prorrusa, que está muy violentamente ocupada por los rusos, ahí la población no tiene ganas o está exilada o no tiene ganas de estar ocupada por los rusos, en esa zona se estaría dando la contraofensiva ucraniana y en las dos provincias del este de Ucrania estarían registrándose los avances rusos que provocan con la ofensiva ucraniana un estancamiento, si Rusia no cede ahí, las dos cosas estarían sucediendo, ahora, se parece por lo que uno ha visto, leído, visto en películas, leído en libros, más a la primera guerra mundial que a la segunda, es decir, casi casi es una guerra de milímetros, de trincheras, de cazamatas, de muy desgastante en esfuerzo para la población local, es terrible, no está claro dónde está el frente, se va corriendo kilómetros cada día, y hay población civil atrapada en el medio que debe estar sufriendo enormemente, hay muchos que se fueron, pero hay muchos que se quedaron. En los minutos que nos quedan, ¿por qué no haces alguna referencia para que las personas que nos escuchan tengan un panorama algo luminoso de toda esta tragedia que tiene que ver con el aprendizaje y las escuelas y la vocación de Ucrania para que los chicos estudien? Bueno, muy lejano de nuestros gremios docentes, sin entrar para no hacer política local que tal vez nos divida. Muy lejos de las actitudes habituales de estas tierras, los docentes ucranianos y el sistema escolar ucraniano quiere dar clases ahora. El tema que encuentran es que muchas escuelas están destruidas, bombardeadas. hay que pensar que el año lectivo en el hemisferio norte comienza ahora en septiembre. Entonces, se encuentran con que ya volvieron muchos, en las regiones que están más seguras de Ucrania, bueno, siempre está el riesgo de un cohete perdido que entre por ahí, que por alguna razón caiga y mate. eso ha pasado ya varias veces en lugares muy lejanos al frente. Hay que tener en cuenta que Ucrania es grande, son dos provincias de Buenos Aires juntas. No es el típico país europeo chico, es el país más grande de Europa después de Rusia, de la parte europea de Rusia. Y son casi dos Francias, ponele, un poquito menos. Y hay regiones que están más en salvaguarda. Ahí las clases van a ser más fácil. El problema son las zonas más conflictuadas y las más conflictivas y las zonas donde y las escuelas no están destruidas. Bueno, han buscado cómo recomponerlas y van a tener todas refugio y van a estar los chicos muy entrenados para en cuanto suene la alarma de bombardeo o algo así corriendo al refugio pero a seguir teniendo clases en el refugio. Eso es impresionante, la resiliencia de esos pueblos, ¿no? Bueno, pueblos acostumbrados a tragedias gigantescas. Lo que han pasado los pueblos eslavos en general a lo largo de la historia es enorme, gigante. Una vez, con esto cierro, a mí me decía una profesora en la Universidad de Moscú, tuve la oportunidad en el 18, en el 2018 de estar dos semanas en un curso en la Universidad de Moscú. Me acuerdo que era impresionante cuando te decía aquí en Rusia hay cuatro poderes, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo y el presidente. Era como una institución separada, como si fuera el monarca, el rey. Entonces me acuerdo con todo respeto, era, no sé, la Samsay rusa, una constitucionalista muy importante rusa en la Universidad Estatal de Moscú. Y le pregunto, mire, con todo respeto, pero a lo largo de todos estos días hay una constante que es cierta tendencia a la autocracia, al autoritarismo por parte de los rusos. ¿Por qué se da eso, doctora? Y me dice, él hablaba en Rusia y no la traducían al español, me dice, ¿usted ha pasado algún invierno acá en Moscú, acá en Rusia? Y era noviembre, entonces le digo, bueno, ahora, no, no, se ríe, esto es primavera, o sea, esto es otoño, esto es, hace calor, yo estaba con un lode, con bufanda, con guantes, un gorro ruso que me había comprado en la Plaza Roja, estaba todo disfrazado, no, 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 esto es calor, usted pasa un invierno que dura como cuatro o cinco meses, cualquier madre, cualquier madre de la inmensidad de esta estepa gigante, sabe que si pasa más de cuatro horas sin calefacción, sus hijos se mueren congelados, entonces, no podemos darnos tantos lujos de andar discutiendo en comisiones, a ver quién, hace falta una autoridad, y la autoridad tiene que ejercerse muy rápidamente y casi no tiene que dudar, ahí se entiende mucho de por qué este pueblo permanentemente busca a alguien fuerte que los guíe, bueno, es una buena explicación, tal vez, tal vez es muy es muy simplista y relacionándola con un con un con un factor como, no sé, el clima, pero bueno, el clima ahí es muy complicado. Luis, una última, yo sé que estamos con el tiempo justo, pero vos entre los libros que escribiste, escribiste sobre el Papa Francisco, el argentino que puede cambiar el mundo, se llama el libro, y hace poquito te escuché analizando la posibilidad de la renuncia del Papa, ¿qué nos podés decir sobre eso? para otro programa, para algo, que sea un avance, un avance, un avance, un avance, para que, para que, para engancharlas a ustedes y a ustedes, a ustedes, con él, en el próximo, y para que la audiencia también tenga ganas de verlo, a ver, me parece que está merodeando la idea, esa idea en el Papa, le duele mucho la pierna, dicen los que lo conocen, está cansado, y además cree que de esa forma le quita, ¿viste que Bergoglio es muy así? Le quita tanta espectacularidad y pompa y beato a su papado, pasa a ser como un servidor, como un gobernante que pasa un tiempo en el gobierno, no es un rey, y eso un poco es lo que, lo que a Bergoglio le gusta, además ha conseguido el objetivo, y con esto termino, el objetivo central de su papado, como buen jesuita, era influir en China, y logró un concorso un acuerdo, un tratado con el Partido Comunista chino, con el gobierno chino que es el Partido Comunista, para poder funcionar con bastante autonomía y libertad en China, siempre y cuando los obispos los acuerden entre el Vaticano y el Partido Comunista. Bueno, entonces a lo mejor se cumple esto que vos anunciabas en tu libro, Francisco, el Papa que puede cambiar el mundo. Y el objetivo de los jesuitas era evangelizar al lugar del mundo con más almas sin religión, que es China, sigue siendo, son casi el 18, 20% de los humanos que prácticamente no practican, valga la redundancia, religión alguna. Ahí es como caldo de cultivo para la religión que más sabe evangelizar en el mundo que es la católica de Roma. Muy bueno, qué interesante. Muchísimo, muy, muy interesante. Nos hubiéramos quedado un rato largo más escuchándote. Muy amable. Bueno, la próxima. La próxima. Desde ya, desde ya. Muchas gracias. Las preguntas fueron muy buenas, las preguntas fueron muy buenas, así que muchas gracias. Un abrazo, gracias. Gracias. Gracias.